Música Yo he de reconocerte que la promoción que yo ingresé en la carrera diplomática hace 28 años había más mujeres que en todas las anteriores o juntas. Hasta el año 91 pues yo creo que a lo mejor las mujeres diplomáticas cabían en los dedos de las dos manos o sea, quiero decir pues que podría ser un 4 o un 5% de mujeres dentro de la carrera a partir del momento que mi adolescencia fue subiendo y ahora estamos en un 25% de hecho este esfuerzo de venir a contar pues que ha sido mi vida siendo diplomática e intentar que haya más mujeres que se presenten a esto, es un poco demostrar que sí se puede siendo mujer, sí se puede compaginar una vida personal y familiar muy satisfactoria con una vida profesional también muy satisfactoria y tiene razón que como es un mundo mayoritariamente masculino pues mucho más difícil para una mujer llegar a puestos de responsabilidad podría decir que no, pero no es verdad o sea, yo llevo 28 años de carrera y he notado muchas veces discriminaciones por razones de sexo o por razones de, sobre todo de maternidad a mí me decían no, tú no querrás ascender porque como tú tienes hijos y esas cosas no lo decían a los compañeros varones nunca, nunca lo he oído yo creo que con el tiempo esto ha mejorado ahora de verdad hay un esfuerzo yo creo por que aumente el número de mujeres que tenemos altos puestos porque el hecho de visibilizar y el hecho de ver que sí se puede pues hace que no piensen que esos puestos son sólo para hombres tenemos una percepción una sensibilidad que a lo mejor la que hacen los compañeros varones y además en la diversidad pienso que se avanza cuanto hay más puntos de vista pues eso siempre es enriquecedor tienes que tener constancia tienes que tener bastante equilibrio mental intentar ser optimista ver la parte siempre positiva de las cosas ser abierto no recomiendo esto para una persona tímida tienes que ser muy flexible y adaptarte a las nuevas situaciones y importante también tener capacidad de trabajar en equipo